¡Hola, hola! Espero te encuentres bien, que el Señor me los bendiga. Pues aquí venimos este año 2021 con cositas nuevas, así que no te muevas y observa lo que te traigo hoy. Como les comentaba, el tema de hoy no solamente es para las chicas, sino que también es ideal para todos esos varones. Y lo que te hablaré el día de hoy es cómo puedes tener un clóset ordenado. El primer consejo que les daré es limpiar. Pues tómate un día para observar que no haya humedad, si tienes que aspirar, si tienes que quitar ese polvo y clasifica todo lo que esté en tu clóset. Lo recomendable es que sean con estas etiquetas. Para conservar, para donar o regalar, para arreglar, para botar o para reciclar. Además, acumular prendas dañadas o que estén en mal estado nos quita mucho espacio. El segundo consejo que les daré es organizar. Esto les ayudará que en el momento que vayan a buscar algo, ahorren un poco de tiempo. Hay diferentes formas de organizar tu clóset y una de ellas es por prenda, por color, por atuendo, por estilo u ocasión. En este momento les estoy mostrando por color. Como pueden observar, pues aquí tenemos todo lo blanco, lo rosado y tenemos los azules. Pero también, como les comentaba, podemos colocarlos por prendas. En esta ocasión, pues aquí tenemos todos los pantalones, pero aquí tenemos un pantalón. Así que lo que hacemos, lo pasamos por acá. Y aquí tenemos lo que son los pantalones. Aquí, pues vamos a sacar aquí. Tenemos aquí. Y aquí tenemos lo que son los suetes. Aquí tenemos la espalda, pero como pueden observar, pues se tapa. Lo que vamos a hacer es que sacarla para que podamos observarla en el momento que vayamos a buscar así de manera rápida, pues podemos encontrarla súper rápido. Así que ya tenemos la espalda, tenemos los pantalones, tenemos los suéteres. A mí me encanta ordenar de esta manera. Los suéteres puedo unirlos con las blusas, pero en esta ocasión, como pueden observar, las blusas que son de tiritas tienden a ocultarse cuando la uno con uno de manga larga. Así que lo que hacemos es que paso las camisas manga largas entre los suéteres y los jeans. Ya pueden observar. A simple vista, pues se puede ver todo. Aquí tenemos las que son mangas cortas, tenemos los suéteres, tenemos las mangas largas, tenemos los jeans y tenemos las faldas. El tercer consejo que les daré es que las perchas o los ganchos cuentan. De que cuando ves todo ordenado, esto nos genera paz. Tener el mismo estilo de percha genera una diferencia. Elige un estilo que funcione para todas tus prendas. De terciopelo para que no resbale. Clips ideales para jean. Uniformes y todo del mismo material. De varias líneas para ocupar menos espacio. Estas son perchas verticales para los pantalones y accesorios. Esto te permite ahorrar mucho espacio. El cuarto consejo que les daré es dividir. Puedes recurrir a las gavetas o a las cajas decorativas para almacenar prendas que no utilizamos con tanta frecuencia. Procura identificarlas y anotar lo que hay en cada caja para que nunca se te olvide y puedas tener todo clasificado. Estos cuatro consejos que te he dejado, espero que sean de bendición para tu vida, lo puedas colocar en práctica para este año 2021 que puedas iniciar con ese clóset todo ordenado y puedas generar paz en tu corazón. Nada de polvo, nada humedad, pues ya sabes, estos cuatro consejos te ayudarán muy bien durante toda tu vida. Y bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Mujer Britosa. Bye. Mujer Britosa.